El trabajo de limpieza en carreteras es sumamente necesario. A continuación te daremos tres razones importantes del por qué lo realizamos. Uno, por tu seguridad. En el proceso se realiza el chapeo de ramas que pueden afectar tu visualización de la carretera. Además se pintan bordillos que sirven como referencia y se limpian señales verticales. Dos, para alargar la vida útil de la carretera. Cuando hay acumulación de basura en cunetas y tragantes, esto provoca que el agua no drene bien y en consecuencia el asfalto se humedece y se daña, lo que provoca la aparición de baches. Tres, por ornato. Nuestro hermoso país ofrece grandes paisajes que muchas veces no tienen el mejor marco con la basura y maleza. Por ello te invitamos a no tirar basura en las carreteras y que juntos logremos mantenerlas de la mejor manera posible. ¡Gracias! ¡Gracias!